¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Qué tatuaje más lindo me voy a hacer! ¡Un dinosaurio! Voy a hacerme el tatuaje. Aquí está. Primero hay que abrirlo. Así. Estamos así. Y voy a ponérmelo en el brazo. Vienen para acá. Aquí. Tomo un disco de algodón. Lo mojo. Y vamos a pasarlo encima del tatuaje. ¿Ven? Así. Y pasamos aquí así. Y una vez más. Y hacemos más así. ¿Y a ti? ¿Te gustaría hacerte un tatuaje así? ¡Oh! Miren qué tenemos aquí. ¡Wow! ¡Especial! Siempre había soñado tener un tatuaje así. Eso me recuerda a mis bisabuelos. Es una broma. Miren. ¡Oh! ¡Fantástico! Pues entonces yo creo que ya puedo abrir mi salón de tatuaje. Sí. Lo voy a abrir. Muy buena idea. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya vamos allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Saludos, Hombre Araña! ¡Saludos, Hulk! ¡Y saludos, Thor! ¡Saludos, Jesús! ¡Queremos hacernos unos tatuajes! Sí. Necesitamos unos que sean bien brutales. ¡Bien brutales! Sí. Yo quiero un tatuaje. Yo quiero un tatuaje para mí. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, elijan cual quiere. Elijan el que quieran. Aquí, esto. No, esto no. Esto tampoco. Esto mucho menos. No. ¡Lo encontré! ¡Quiero este! ¡Oh! ¡Muy original! ¡Muy original! ¡Qué bien! ¡Oh, señor! ¡Muy buena elección! ¿Y dónde lo va a colocar? ¿Dónde se lo va a poner? ¿Así? ¿En el brazo? ¿Como yo? ¡Ah! ¡Yo quiero ponérmelo aquí en el bíceps! Un momento. Sí. Aquí va de maravilla. Perfecto. Vamos a quitarle esta parte que no nos hace falta. Y vamos a ponérselo aquí. ¡Oh! ¡Muy bien, señor! Así. Mojamos aquí y pasamos aquí. ¿Recuerdan? Mojamos de nuevo y de nuevo aquí. Mojamos de nuevo y ponemos aquí. Así. Hecho. Ponemos el algodón en otro lugar y vamos a ver qué obtenemos. Veamos. Veamos qué obtenemos. ¡Wow! ¡Miren! ¡Ya puedo mirar! ¡Oh! ¡Qué bien! Sí. Como yo quería. Me gusta. ¡Eh, muchachos! Vengan y miren qué bien. Qué bien me han hecho este tatuaje. Vengan. Vengan y miren. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Se te ve muy bien! ¡Sí, sí! ¡Qué bien te ves! Sí, sí. Vengan, vengan. Elijan el que quieran. Miren. El que quieran ustedes. Aquí. Pueden elegir. Sí, dígame. ¿Qué? ¿Que atacan el parque de diversiones? Estaremos ahí lo más rápido posible. Muchachos, hay que ir allá. ¡Vamos! Pues sí, vamos allá. Vamos. Sí, sí, vamos. ¡Ayuda! 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 ¡Ah! ¡Dosmenón! Tú te lo has buscado. ¡Toma! ¡Ah! ¿Qué has hecho a mi hermano? ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme con este bicho! ¡Quítemelo de encima! ¡Ven acá! ¡Deja de molestar a mis amigos! ¡No te metas con mis amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame, cosa verde! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Pero nuestros héroes! ¡Muchachos! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es muy fuerte! ¡Sí, es fuerte! ¡Ah! ¡Sí, es muy, muy, muy fuerte! ¡Ja, ja! ¡Pues yo los ayudaré! ¡Venón! ¿Cuántos es dos más dos? ¡Ah! ¡Qué pregunta más difícil! ¡Y qué ruido es ese! ¡Ah! ¡Sí! ¡Jesús! ¡Venón! ¡Odia los ruidos altos! ¡Oh! ¡Pues muchas gracias por la información! ¡Más volumen para él! ¡Al máximo! ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Muy bien! ¡Somos un buen equipo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pues hagámonos un tatuaje! ¡Igual! ¡Somos un equipo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hagámonos un tatuaje como tiene Jesús! ¡Así! ¡Como ese que está aquí! ¡Como el de él! ¡Miren! ¡Pues muy bien! ¡Vamos a mi salón! ¡Y hagamos los tatuajes! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Por salvarnos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Ah! ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¡Ya yo tengo uno! ¡Amigo! ¡No hay problema! ¡Ahora lo quitamos! ¡Es muy fácil! ¡Así queda un poquito solamente! ¡Casi está listo! ¡Y ya! ¡Hecho! ¡No tienes tatuaje ya! ¡Muchas gracias! ¡Ahora yo quiero el tatuaje en el pecho! ¡Pues muy bien! ¡Manos a la obra! Ponemos aquí... ¡Así! ¡Y vemos qué obtenemos! ¡Y esta es el trabajo! ¡Ahí está! ¡Mírenlo! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias Jesús! ¡Y aquí está tu tatuaje! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias Jesús! ¡Y hombre araña! ¡Aquí está el tuyo! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Me gusta mucho! ¡Muchas gracias Jesús! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ahora todos saben que somos un equipo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Somos un equipo! ¡Los dinosaurios! Si te ha gustado el video, dale un like y te espero en el próximo video. ¡Chao!